Finlandia quiere entrar en la OTAN y que sea cuanto antes, lo ha anunciado el gobierno, ahora lo tiene que ratificar el Parlamento de ese país. Su entrada significaría multiplicar por dos la frontera entre los aliados y Rusia. A los 1.200 kilómetros actuales se sumarían los más de 1.300 que Finlandia comparte con ese país. Sería la frontera más extensa entre la OTAN y Rusia y supondría además acabar con la neutralidad histórica de Finlandia, de Helsinki. Por eso Moscú cree que esta petición, solo la petición, ya es una clara amenaza para su seguridad y advierte de que habrá una respuesta. Estamos en directo en Ucrania, donde el presidente Zelensky ha apoyado esa decisión de Finlandia y también en Bruselas, la sede de la OTAN. Marta, volvemos contigo. El proceso de adhesión puede durar varios meses, pero la alianza ya busca la forma de dar protección a Finlandia. Sí, porque el problema es que durante ese tiempo en el que Finlandia tarde en ser sociooficial no está protegida por ese artículo 5, por la cláusula de defensa colectiva. Es decir, que si un país es atacado pueden actuar y defenderle el resto. Pero Jens Stoltenberg, que en los últimos meses ya ha querido lanzar varios mensajes de tranquilidad, ha dicho que se van a buscar fórmulas, no sabemos cuáles, para garantizar su seguridad. Según han dicho algunos países aliados, esas fórmulas podrían pasar por apoyo de países de modo bilateral. ¿Cuánto tiempo puede ser esto? Según fuentes de la alianza, hoy nos dicen que esto podría durar hasta final de año. Una vez que Finlandia presente su solicitud de manera formal, el proceso interno de la alianza va a ser muy rápido y luego lo que puede tardar más es que lo tienen que ratificar los 30 socios. En cualquier caso, hoy Jens Stoltenberg sí que ha dicho que van a hacer ese proceso de una forma fluida y rápida. Y ha dado la bienvenida a esta decisión porque ha dicho que es importante, porque va a fortalecer a Finlandia, pero también a la propia alianza atlántica. Y sobre todo demuestra, dice que la OTAN tiene sus puertas abiertas, que son los países y no Rusia los que deciden si quieren pertenecer a ella o no. La decisión de Finlandia es sin duda una amenaza para Rusia y no hace a Europa ni más estable ni más segura. Esa ha sido la respuesta contundente del Kremlin. Su portavoz además ha añadido que en caso de que finalmente Finlandia ingrese en la OTAN, tendrán que analizar la situación y actuar en consecuencia para garantizar la seguridad de Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky ha elogiado esta decisión y dice que supondrá un fortalecimiento de la política de defensa y seguridad de la alianza. Recordemos que aunque no ha participado directamente en el conflicto desde el principio, la OTAN ha apoyado económica y militarmente a Ucrania. Duras palabras del Kremlin a la petición finlandesa de entrar en la OTAN. El portavoz Dmitry Peskov dice que sin duda será una amenaza que no hará a Europa ni más segura ni más estable. Moscú ha advertido dará los pasos técnicos y militares para equilibrar la situación, porque la alianza atlántica, dice, se está acercando a Rusia. Mientras que el expresidente Dmitry Medvedev ha vuelto a agitar la amenaza de guerra nuclear y la probabilidad de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, Moscú también ha cargado las cintas directamente contra Finlandia. Habla de cambio radical en su política exterior, sumándose a lo que considera pasos inamistosos de la Unión Europea. El ministro finlandés de Exteriores ha dicho hoy en el Parlamento Europeo que la incorporación de Finlandia aportaría más seguridad y estabilidad en la zona del Báltico. Desde la OTAN, satisfacción tras la declaración finlandesa. Las puertas de la alianza están abiertas, ha manifestado su secretario general Jens Stoltenberg. La adhesión sería rápida y fluida. Para Boris Johnson, lo que está haciendo Putin en Ucrania ha movido a países tradicionalmente neutrales a cambiar de idea. Reino Unido ha firmado acuerdos de seguridad con Finlandia y Suecia. Les respaldaría militarmente en caso de que Moscú les atacara. Desde el Pentágono se habla de decisión histórica. El Parlamento de Finlandia tiene que aprobar la solicitud de ingreso en la OTAN que rompería ocho décadas de no alineamiento, algo impensable hace meses y que ahora apoya un 75% de la población.